Música Señores, estamos de regreso, seguimos hablando con el Dr. Wilfredo Mañón sobre este tema tan interesante, la neumonía y el tratamiento natural que existe para ella. Doctor, usted nos hablaba de su tratamiento, ¿cómo se llama eso? Su pócima. Mi pócima estrella. Su pócima estrella. Y nada, ¿qué otras cosas? Yo leí que, por ejemplo, existen los baños a vapor, ¿qué tan efectivo puede ser esto? Fíjate, los baños a vapor son excelentes, sobre todo porque ayudan a limpiar. Nosotros tenemos varios canales de eliminación y el de la piel es uno de ellos. Sacar tóxicos es excelente, como lo es limpiar el canal intestinal. Limpiar los intestinos es excelente. Usted no se imagina cuántas enfermedades, de hecho, una persona con una crisis de bronquitis o de asma o de neumonía puede ceder en cuestión de minutos haciéndole una limpieza del colon, sea con un colónico o con una enema. Parece extraño, pero es así. Eso yo lo he visto, lo he hecho, lo he comprobado, vez tras vez. Y yo se los recomiendo, usted tiene fiebre, tiene bronquitis, tiene neumonía, tiene asma, que son parte del mismo paquete. Bueno, pues, hágase una limpieza del colon y verá los resultados. O sea que los baños, porque es una limpieza del canal de la piel, es bueno. Las inhalaciones, señores. Se le va a preguntar, doctor, yo he encontrado a personas, por ejemplo, con una cubeta, con una toalla en la cabeza y ahí metida la cubeta ahí inhalando, con un eucalipto. Sí, el eucalipto es uno de los favoritos. Es bueno, sí. Se debe de aprovechar. Hay gente que usa las remolachas también para hacer la inhalación. Igualmente, el pino, inhalaciones del pino, señores. ¿Del pino? Sí, el pino, el pino silvestre. La gente que sufre de tuberculosis les recomiendo irse a la montaña, a Jarabacoa, donde hay mucho pino. Porque el pino, aún respirando el aire del pino, es bueno. Hacer una inhalación del pino. No me gusta tomar el té del pino porque es fuerte. Es fuerte, sí. Pero sí la inhalación. Fíjense bien, la inhalación, como dice Pablo, es ponerlo a hervir el agua, echarle las hojas y cuando esté botando esa esencia, ese vapor, simplemente se inhala. Ustedes saben que las cosas que entran por la nariz llegan a la sangre. Buenas y malas. Buenas y malas. Dejen que se vayan las huellas. Dejen que se vayan las huellas. Sí, sí. Doctor, el jengibre, he escuchado. ¿Jengibre tendrá alguna...? Mira, el jengibre es estimulante. Sí. El nombre del juego en la salud es estimular el sistema de defensa. Y el jengibre ayuda a estimular la defensa. Aparte de que mejora la digestión y que promueve una mejor respiración. Sí, el jengibre es uno de los favoritos del mundo para los problemas bronquiales. Sí. Igualmente el rábano, el rábano con miel, que es lo más simple para un niño, para un envejeciente. Con los envejecientes hay que tener mucho cuidado. Lo que es útil para un adulto no lo es para un niño ni para un envejeciente. Déjame hacerle esta pregunta. Ahora que usted habla de envejeciente y habla de lo que me hace mi queridísimo amigo Julio, déjame ver. Él me pregunta el tema de la vacuna. Él dice, Julio Martínez, me pregunta... ¿Martín Esposo? No, no. Otro. Es otro. Dice, recomienda la vacuna neumococo en especial a envejecientes o diabéticos, a personas diabéticas. ¿Y cómo se aplica? Sí, mira, a mí particularmente... ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Se puede, sí. Lo usan, pero a mí no me gusta. Inocular pequeñas cantidades de bacterias en una persona que tiene su sistema inmune deteriorado, débil, a veces no tiene sentido. Yo sé de personas que al inyectarlo simplemente le provoca la enfermedad. ¿Por qué? Porque creció. La bacteria está supuesta a producir inmunidad, a que no te vuelva más. Pero lo que sí te puede hacer es volver y al contrario, crearte una situación de... Es bueno que consulte con, obviamente, con su... Bueno, el doctor ya le da sus recomendaciones, pero... Entonces, fíjate, otra parte de la lógica. La vacuna es buena contra el virus, contra las bacterias no hace. No hace nada. Y los cocos, el neumococo es una bacteria. No funciona, déjeme decirle. No lo creo, no se lo recomiendo. Vámonos mejor con la sábila y el esquíble. Doctor, me dice Sandra Rojas, buenos días, ¿me puede dar, por favor, el remedio que dio el doctor, que puse el programa tarde? Y dice, ¿me pueden dar la pócima? Ella puso así mismo aquí la pócima. Doctor, vamos a complacerla. Sábila. Sábila. Ajo. Ajo. Rábanos. Un ajo, una cabeza de ajo. Una cabeza, no un dientico. Sí, un rábano. Una penca de sábado. Una penca de sábado. Un rábano. No, diez rábanos. Ah, diez rábanos. Diez rábanos. Una cucharadita de canela en polvo. Canela en polvo. Diez limones. Diez limones, todo con tu semilla, miel y ginebra. Y la cáscara de un limón también la puedes tomar. La cáscara de un limón. Ahí la licúa y se la toma. Si tiene neumonía, sería tres veces al día, dos cucharadas. Y si es una... Bronquite. Bronquite. Bronquite, una gripecita así, dos veces al día. Doctor, ¿vió? ¿Usted puede hacer un equipo usted y yo? No, no. Batman y Robin. Mira, doctor, me puse en la música, tenemos que irnos. Muchísimas gracias, doctor. Recordar que el doctor Muifero Mañón está en Centro Médico Naturland. Los teléfonos en pantalla para que hagan sus consultas con el doctor Mañón y con un grupo de profesionales que por allá también están. Centro Médico Naturland, ahí están los teléfonos en pantalla. Doctor, muchísimas gracias. De nada. Gracias, siempre es un gran placer compartir con usted. Señores, gracias a todos ustedes por su atención. Pasen excelente, excelente resto del día. Bye, bye. Chao. 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 Chao.